Mi nombre es Alif, vi a mi hermano mayor tener relaciones con su novia, ahora no puedo dejar de fantasía con él. Todo sucedió cuando un día salí temprano de la escuela por ya que algunos maestros no habían asistido. Cuando llego a mi casa, saludé como de costumbre y me percaté que no estaban mis padres. Subí a mi habitación a hacer mi tarea cuando escuché ruido del cuarto de mis padres. Como escuché ruidos extraños decido ver de forma sigilosa y fue cuando vi a la novia de mi hermano en cuatro y mi hermano dándole fuerte. Me quedé mirándolos por algunos minutos y estaba muy sonrojada y excitada. Me voy a mi cuarto de forma silenciosa y estaba mojadísima. En ese momento me comencé a tocar porque me había puesto muchísimo ver a mi hermano y su novia así. Sé que está mal, pero en ese momento el éxtasis que sentía era inmenso no lo podía parar. Me comencé a tocar sola en mi cuarto hasta que acabe. Decidí morder una almohada porque no podía aguantar los gritos de lo bien que la estaba pasando. Sola pensando en mi hermano cuando acabe y reaccione hasta mi cama empapada. Días después mi mente no podía dejar de pensar en eso y cada que lo hacía me mojó muchísimo. Un día que llegué de la escuela vi el teléfono de mi hermano y él estaba en el baño. No sé por qué, pero me dio por espiar y vi la conversación con su novia y decía que en unos días se iban a volver a ver en nuestra casa. Ese día nuestros padres ya nos habían comentado que no estarían. Me puse tan extasiada de saber que eso que vi y me gustó tanto iba a volver a pasar, pero en el fondo me sentía mal porque sé que eso no es normal, pero no podía evitar sentirme tan bien. El día llego yo en mi locura, falté a clases y fui a una plaza que estaba cerca de casa. Cuando calcule la hora en la que mi hermano iba a ir por su novia, regresé a casa de forma que estuviera sola y así fue. En mi locura decidí esconderme en mi casa cuando escuché la puerta, era mi hermano y su novia. Yo sentía miedo de ser descubierta, pero me ganaba más la excitación de saber lo que iba a pasar. Vagamente escuché como coqueteaban y comenzaban a besarse. Cuando de pronto escucho como entran a la habitación de mis padres, después de unos minutos se escuchaba que las cosas estaban calentado bastante. Fui y por una ventana que tiene el cuarto los volví a ver y esa emoción regresó a mí, me mojé en. Segida y ahí mismo comencé a tocarme, mirando a mi hermano, después de algunos minutos y que ellos acabaran lo suyo de nuevo, lentamente fui a mi habitación a terminar. Yo también lo mío. Sé que esto está mal, pero no puedo evitarlo, no sé qué hacer, tengo la necesidad de estar con mi hermano, pero sé que está mal. ¿Alguien tiene algún consejo para poder dejar de tener estos pensamientos?